En el marco del Plan 2020 de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento, el Consejo Nicaragüense de la Ciencia y la Tecnología, CONICID, realizó el lanzamiento de la convocatoria de reconocimiento a la investigación y desarrollo científico en su primera edición. A los aportes que han realizado en la generación de nuevos conocimientos y en la contribución en el desarrollo humano de las innovaciones derivadas de estos, así como en la formación de ese recurso humano que tanto queremos que se dé y que se fortalezca acá en nuestra querida Nicaragua. Las áreas que cubre esta convocatoria son salud, educación, producción y economía, medio ambiente y cambio climático, gobernabilidad, energías renovables, tecnología de la información, biotecnología y turismo.